Este gobierno ha sido demonizado mucho antes de comenzar a andar. Este gobierno está siendo constantemente atacado precisamente por aquellos que más tienen que callar. El gobierno que hoy inicia su andadura ha sido demonizado por aquellos que han incorporado al comunismo, al golpismo separatista y al terrorismo a la dirección del Estado, por aquellos que están arruinando las clases medias, que están condenando a los españoles a la miseria energética, y que están destruyendo el poder adquisitivo de las familias.